Pues aquí podemos ver las condiciones en las que se encuentra este preescolar, comentaban que tienen ya entre 10 y 15 años trabajando de esta manera, este es el baño, podemos ver esta es su puerta y bueno esta es la letrina, han acondicionado este lugar para que los menores de edad vengan aquí al baño, pues deben tener muchísimo cuidado además de otras condiciones. Hoy el clima ha favorecido a estos alumnos, sin embargo en época de lluvia, en época de mucha neblina y donde el frío prevalece más, pues padecen muchísimo frío, incluso los alumnos disminuyen en esta institución educativa. Son sobrepuestos, igual los blocs no son de nosotros, son prestados, lo único que tenemos es el terreno, es el que tenemos y de ahí pues igual las sillas no las han dado con AFE, lo demás pues son cosas que han estado pero pues no tenemos ahora así que ni libreros ni nada. El baño, ¿en qué condiciones se encuentra? Tenemos una letrina, no tenemos baño ni drenaje ni agua, no tenemos nada de esas instalaciones, igual la luz no la pasa, es prestada, no tenemos luz de nosotros y pues el baño pues ahora sí que es una letrina, no tenemos puerta de baño. Los papás se han esforzado para que tengan un jardín, un kinder, pero pues lo máximo que han podido hacer es tener pues así, sobrepuestos, la letrina, el baño no tenemos puerta, así ya estamos los pequeños y yo también. A mí me gustaría que tenían un baño nuevo y así las mesas. ¿Las mesas por qué? Están sucias. Están sucias, ¿y qué más? La silla. ¿Esas qué tienen? También tierra. Tienen tierra. Oye, ¿y barren aquí tu escuela? Y pero aún así que tienen tierra. ¿Qué más? A ver, tienes, puedes ver bien adentro de tu escuela, ¿sí? ¿Tienes luz? No. ¿Y qué más? Se fundió. Son diez alumnos aproximadamente los que están en esta aula de lunes a viernes, esta es la pared que en algunas ocasiones los padres de familia vienen a reforzar porque suele inclinarse hacia alguno de los lados debido a que solamente están interpuestos estos blocs que por cierto también son prestados, comentaban pues las autoridades de esta institución educativa. Van acudido al municipio de Chignautla sin obtener una respuesta y en esta ocasión la asociación Tú Vives se está parando por estas personas y está solicitando el apoyo de todos ustedes para la donación de material. O si quiere pasar una velada agradable, estará usted disfrutando, Edgar Oseransky, pero además estará colaborando a que esta aula mejore.